Tengo fiebre, estoy enamorado de un amor prohibido, quisiera olvidarlo No sé qué me pasa, que ya no comprendo, no sé distinguir de lo malo y lo bueno Estoy enamorado, no lo sabe nadie, lo pido en silencio Que vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir un amor que no sientes Tú no comprendes amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo quieres Y cuando quieras volver junto a mí, te sabrás lo que hacer y te puedes dar muerte Tú no comprendes amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo quieres Tengo una cabaña, el pica del campo, hecha de ramales que no tiene paso Y hora tras hora, yo vivo pensando A ver si ella vuelve de nuevo a mis brazos Tengo una cabaña, que abrigo yo solo, el vino del campo Porque vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir un amor que no sientes Tú no comprendes amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo quieres Y cuando quieras volver junto a mí, te sabrás lo que hacer y te puedes dar muerte Tú no comprendes amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo quieres Tengo fiebre, estoy enamorado De un amor prohibido, quisiera olvidarlo No sé qué me pasa, que es ya lo comprendo No sé distinguir de lo malo y lo bueno Estoy enamorado No, no, no lo sabe nadie Lo pido en silencio Porque no vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir un amor que no sientes Tú no comprendes amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo quieres Y cuando quieras volver junto a mí, te sabrás lo que hacer y te puedes dar muerte Tú no comprendes amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo quieres No, 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 no. Una sola cosa, muchas gracias maestro Y nunca, nunca, jamás deje de hacer divertir a tanta gente como esta Muchas gracias, vamos maestro Gracias, muchas gracias Andá con cuidado, andá con cuidado Muchas gracias, chao, 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 chao Chao papi, chao, vaya con cuidado general de esa, vaya con cuidado